Aunque pareció una tregua, la guerra del rating continúa, Carolina Jaume, hoy en En Contacto, lució un anillo en forma de rayo y aseguró que su ex Arturo Vizcarra no tenía ninguna relación con Cristina, más conocida como La Gringa. Ahorita sí ya son amigos. Terminaron. Carolina nos está dando primicia. Rayo y La Gringa terminaron. Y eso no es noticia. Nosotros sabemos la estadía de la mediática chica es temporal dentro del Ecuador, ya que casi aseguró que ingresará al reality internacional por amor o por dinero. El comentario de Carolina solo buscaba generar contenido, ilusionando al televidente que se imaginaba que en cualquier momento ingresaba rayo al set y se reconcilia. Carolina, tú utilizaste ese anillo en una fotografía. Lo recuerdo tanto que estaba el rayo, tu mano aquí, como para dar a entender de que nadie se meta en lo que tú estabas decidiendo con rayo. Es decir, te vuelves a poner el anillo, confiesas que La Gringa y Rayo no están más, ¿qué está pasando? La Gringa y Rayo no están más, ¿qué está pasando?